¡Hola Youtube! Pues hoy les queremos decir ¡Feliz Navidad! ¡Woo! Y este, voy a enseñar mi outfit del día Y pues esto es como un homemade Así está, yo lo hago así Y pues primero que nada podemos encontrar nuestro gorrito de Santa Claus que no puede faltar, luego pues podemos encontrar una cadena que me la regaló Jumbo que es el videógrafo de hoy luego podemos encontrar una sortija de paz, que según me iban regalando las cosas yo me las iba poniendo y un gelo de Saison crema y esto me lo regaló también una sortija azul, no me comida pero olvídense de eso, olvídense esto fue mi abuela y esto fue una tía abuela mía y pues luego podemos encontrar mi outfit y esto es un romper rojo como pueden observar y entonces esto yo lo había comprado hace tiempo atrás solamente a 5 dólares en Merian lo estaba esperando que bajaran de 25 salió a 5 y entonces lo que le hice fue que le puse esto para que se vea navideño le puse esto porque yo quería algo a los Santa Style y entonces esto lo venden en Walmart y le puse un velcro ahí atrás le puse un velcro y voila tú sabes el Santa Style entonces luego pues yo había comprado esto que es una banda una correa en wet seal y pues también pues tú sabes para la banda de Santa Claus pues lo puse y luego como podemos observar videógrafos nuestros zapatos en el día de hoy y estos son nuestros zapatos son brillosos no sé si se pueden ver y bueno pues esos fueron en Charlotte Rose a 6.50 y bueno por último pues tenemos este nuestro maquillaje de hoy y fue una cosa bien sencilla y pues nada un brillito ahí en los ojos y un delineador negro y rojo así que nos vemos y ahora vamos a enseñar el outfit de Jumbo aquí tenemos a nuestro modelo Jumbo y en el día de hoy como es Santa Claus Day pues tenemos aquí su gorrito de Navidad luego ok luego luego podemos observar una camisa en color violeta y esta también se la regalaron en el día de hoy así que pues él la está estrenando luego podemos imaginar y ver su reloj por favor Jumbo modelo aquí tenemos su nuevo reloj también y como podemos observar pues Jumbo está muy motivado y es en color negro luego también tenemos un maón de la marca Trangas Style y ahí tenemos el maón de Jumbo luego podemos observar sus zapatos crema color crema que combinan para cualquier ocasión así que pues hombre ustedes nunca se combinan bien pues comprense zapatos así crema luego podemos observar y esa es la vestimenta tan extraña de Jumbo si quieren más vestimentas con Jumbo la de despedida de año o algo así pues nos dejan saber y pues ese fue el video de hoy y queremos decir feliz navidad y pues bye YouTube felicidades dame la mano paloma para subir a tu nido está bueno que me pase está bueno que ya está bien tan extraña porque la noche después bien siempre voy a